Estaba ansiosa de venir, hoy estoy feliz, recontra feliz. Yo creí que con la edad que yo tengo, iba a llegar mucho más tarde la vacuna y llegó antes de lo que yo creía, re bien. Juntarnos con toda la familia y celebrar la vida con todos ellos. Para mí la vacuna es una esperanza de vida. Es amor y es solidaridad. Me aferro a la vacuna, porque quiero vivir y quiero vivir bien. Mirá la emoción. Para mí lo más importante es cuidar la vida de los argentinos y de las argentinas. Nada más importante en tiempos de pandemia.